¿Qué es la isla de la isla? La isla de la economía de la industria del viaje, o sea del turismo y demás. Yo creo que la labor que hoy tienen todos los lanzaroteños y la gente que reside en la isla es volver a redibujarla lo que fuera necesario para recuperar ese prestigio que la isla tuvo hasta en el ámbito de la relación del individuo con la naturaleza, con el medio. O sea, la isla esta de repente se convirtió en una asignatura de ecología, o sea de bien hacer. Es decir, no hay que olvidar que la isla pasa de una especie de presencia catastrófica y calamitosa del volcán, de la erupción, a una isla cuya plasticidad volcánica le va a dar mucho chance a la hora de ofertarse para crear una economía. Todo el mundo sabe que el turismo genera per se también ciertas adulteraciones, transformaciones más allá de y todas esas cosas. Pero bueno, es una isla que todavía podemos decir que puede guardar ese equilibrio. Y lo que hay que negarse rotundamente es en esa línea de pensamiento o de debate que existe de que todo está perdido. Aquí no hay nada que esté perdido. Yo creo que espiritualmente la isla tiene posibilidades. Yo creo que espiritualmente el discurso de Manrique y de todos aquellos que intervinieron al principio en la recreación y el redibujo del territorio, y antes que Manrique, el mismo Agustín Espinosa, esa definición del Ancelot 28-7, que es una guía de viaje magnífica, todo eso está todavía latente, puede vivir y puede volver a ponerse sobre los papeles más recientes en los que estemos trabajando en las mesas, y en los debates, y en las instituciones y demás. Lo que sí es necesario, de todas todas, es un pacto entre todas las fuerzas políticas, asociaciones, entidades y demás, en que se recoja que la isla es de interés general. O sea, que cualquier acción que se hable de la isla, o cualquier historia que tenga que ver con la isla, no puede ir al debate partidario. O sea, no puede ir. O sea, primero, porque la isla, podemos hablar desde distintas posiciones. Yo hablo desde el sentido espiritual, pero también desde la plataforma posible de una economía que haga que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir viviendo en el mismo territorio y disfrutando los recursos plásticos y los recursos naturales que la isla contiene. O sea, yo creo que nosotros ahora mismo podemos mantener, con toda tranquilidad y con toda certeza, el mismo compromiso que conviene además mantenerlo, el mismo compromiso que la gente al principio de los 60 tuvo para reconstruir, redibujar y rehacer el pensamiento sobre la isla.